México tiene 123 millones de habitantes. La población se está concentrando en las ciudades y la demanda de agua crece constantemente. ¿Sabías que actualmente hay cerca de 9 millones de personas que no cuentan con agua potable? ¿Sabías que la mayor parte de la población se encuentra en las zonas que menos agua tienen? Del total del agua que cae en México, casi tres cuartas partes se evapora. Aproximadamente el 20% escurre por los ríos o arroyos y apenas el 6% se infiltra al subsuelo. En cifras generales, el 60% del agua que usamos los mexicanos viene de fuentes superficiales, el resto viene del subsuelo. México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. Todos estos datos sirven para darnos cuenta que tenemos poca agua y la tenemos que cuidar y compartir. De nada sirve hablar de esto si no ayudamos entre todos a consumir menos agua. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar. Consulta www.agua.org.mx 2MX